Tanto, tanto Tanto, tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de emoción Estoy volviendo yo a perder En estos momentos de agobio Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de nombre A ver Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo Tanto, 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 tanto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!